Venezuela es un país con una gran variedad de ecosistemas capaces de albergar una gran gama de fauna que le permite ser catalogado como un paraíso de aves. El Parque Nacional Henry Pitier fue la primera área protegida decretada en Venezuela. En la fila maestra de esta majestuosa área protegida existe un paso que es usado por aves e insectos migratorios y residentes. Este paso es conocido como paso de aves por tachuelos. Los técnicos del ámbito de investigación y seguimiento ambiental adscritos al Instituto Nacional de Parques y Parques Región Aragua realizan monitoreos continuos de aves en diferentes áreas del Parque Nacional. Mediante las técnicas, conteo directo por búsqueda intensiva, puntos fijos y el uso de redes de neblina, se pudieron identificar un total de 175 especies. Es importante mencionar que las actividades de monitoreo ambiental han sido ejecutadas trabajando de manera integral con el Cuerpo Civil de Guardaparques y brigadas voluntarias de las comunidades aledañas a nuestro Parque Nacional Henry Bittier. Gracias por ver el video.